Pa' que me vean, arrebatado dando vueltas en la gispeta En los míos tengo una rubia, que te negra anda en la teta Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la gispeta ¡Que comence la fiesta! Miren pechachas y pechachos, ya estuvieron los tamalitos Dije en una hora, miren como les está saliendo el humito, la luz Miren, si pueden observar el humo Con eso que estamos entre humo y humo, de tanta quemazón que ha habido aquí en Oregon Ay, pero pues, tanto susto nos pusimos a hacer tamalitos, ya que Y esos son los de queso, miren, con chiles en raja, oh my god, bien ricos Déjen, les enseño la ollita, pechachas Miren, pues aquí está la olla ya, pechachas, miren Recién hechositos están, ahorita calientísimos están, miren A ver si puedo agarrar uno, es este, olla, pechachas, miren Sigo diciendo pechachas, que ya están los tamalitos, miren Están bien calientísimos, no sé si pueden observar el humo Miren, miren, wow, esos son los de pollo con mole rojo Uy, si lo agarré es que apenas tuvieron y están bien blanditos, pechachas Y esos son los de quesito Estas pinzas no son muy favorables para agarrar Y mejor les voy a agarrar con más señales, pechachas, oh my god, está calientísimo Pero, miren, esos son los de, miren, los de chile con queso Nomás que le puse unas rajitas del mismo queso, miren jalapeño Para que se miraran bien ricos, miren, quesito Oh my god, bien rico, pechachas, ¿cuántos quieren? ¿cuántos quieren? ¿Cuántos van a llevar? ¿cuántos quieren? Una docena, dos docenas Bueno, pechachas y pechachas Pues, nos vemos hasta el próximo video Y aquí los dejo con mis tamalitos Bien ricos A ver, voy a probar el de queso A ver, vamos a probarlo ¿Quieren? ¡Ami, mi, 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 mi Oh my god Bien rico lo que sea, no salió Y aquí tengo una agüita de horchata Miren Es agua de horchata, ¿eh? Es agua de horchata Miren Ya me compré este vasito De ahora, después que viene todo lo del Halloween También por el día de los picunditos Pero bueno, me gustó Más que no esta parte Para taparle el ojo al macho Ven con porque es sábado Y tengo ganas Tiri, titi, titiri Trabajo toda la semana Ay, mi niña, es mi escándalo Bueno Cuídense mucho Y feliz noche O día Depende de donde se encuentran Pechachas y pechachos Besos Y besos, mi familia Bye